Gracias diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, presento ante este pleno la siguiente iniciativa de ley para prevenir y erradicar el vandalismo en el distrito federal por los siguientes motivos. 2. Considerando el vandalismo como el acto de dañar o alterar la propiedad pública o privada sin permiso, así considerado por leyes internacionales en el distrito federal, se registran cotidianamente innumerables ejemplos de actos vandálicos que no son castigados como lo marca la actual ley de cultura cívica, debido a que se confunde libertad de expresión con libertinaje. Como ejemplo de lo anterior tenemos todos los actos vandálicos que se realizan en cada marcha conmemorativa a los días del 2 de octubre, las que realizan los integrantes del extinto sindicato mexicano de electricistas cuando se manifiestan casi siempre en el Zócalo, la trifulca de julio de este año cuando fueron detenidas 80 personas mayores de 18 años y 172 menores de edad por actos vandálicos efectuados en las inmediaciones de las estaciones del metro Cuauhtémoc e insurgentes debido a la cancelación de un concierto de reggaetón. Otro ejemplo es el del mes de septiembre, donde se dio la aprehensión de 239 jóvenes por desmanes previos al partido de fútbol americano entre Pumas y Politécnico, y fueron aprendidos por arrojar petardos, por riña y por robo a tiendas de conveniencia. Y el último y también muy mencionado caso fue el del viernes pasado, en el cual un grupo de estudiantes en apoyo a un movimiento normalista en Michoacán agredió a los policías con bombas Molotov. El problema con este tipo de actos es que el costo de reparación, que varía de 500 hasta miles de pesos, es pagado por el gobierno, a través de los contribuyentes o por los mismos particulares. Con estos antecedentes, la intención de la iniciativa que presento es obligar al gobierno de la ciudad a actuar en contra de aquellos que agreden o dañen los bienes, muebles o inmuebles del servicio público local o delegacional, así como plazas, parques, jardines, puentes pertonales y vehiculares, pasos subterráneos, fuentes, inmuebles públicos, mercados, museos, casas de cultura, escuelas, cementerios, instalaciones deportivas, estatuas, esculturas, equipamiento urbano, árboles y unidades de transporte. Esta iniciativa no atenta contra la libertad de expresión. Les quiero mencionar que en países como Estados Unidos, Perú, Chile, Uruguay, España, Holanda e Inglaterra ya existe una legislación que sanciona con penas severas y muy severas el vandalismo en las calles. Por ello, con esta ley le corresponderá al jefe de gobierno, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, tomar las medidas preventivas necesarias para combatir conductas antisociales y en caso de conflicto o actos vandálicos, estará obligado a restablecer el orden a través de la fuerza pública como un acto de autoridad. Para el caso de que haya detenidos, las infracciones a esta ley tendrán las consideraciones de leves, graves y muy graves. Serán infracciones muy graves, perturbar la convivencia social de forma constante y que ponga en riesgo la vida e integridad física de las personas a través de portar y lanzar petardos, los cohetes y toda clase de artículos biotécnicos o armas. Se entenderá por infracciones graves, deteriorar el equipamiento urbano, la infraestructura, las instalaciones o elementos de los servicios públicos, así como el mobiliario. Y como infracciones leves serán todas aquellas que causen daños a árboles, plantas y jardines públicos o se utilice el famoso graffiti para dañar la fachada de inmuebles públicos o privados. El juez cívico será el encargado de fijar la sanción y las infracciones serán sancionadas de la siguiente manera. Para las infracciones leves habrá una multa de 500 a 100 días de salario mínimo y 24 horas de trabajo a la comunidad. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 150 a 250 días de salario mínimo y de 48 a 60 horas de trabajo en favor a la comunidad. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de 300 a 500 días de salario mínimo y el equivalente de 60 hasta 90 horas de trabajo a favor de la comunidad. En caso de que el infractor sea menor de edad, la sanción económica deberá ser cubierta por el padre o tutor y el infractor deberá desarrollar trabajo a favor de la comunidad. Cuando se trate de una reparación, será costeado por el padre o tutor. El juez cívico tomará en cuenta la reincidencia, la intencionalidad del infractor, la trascendencia de los hechos y la gravedad de los daños ocasionados para fijar la multa y las horas promedio de trabajo a la comunidad. Diputado Presidente, le solicito que esta iniciativa sea inscrita en el diario de los debates en su totalidad. Muchas gracias. Así será, diputado Armando Donatiu. Muchas gracias y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, fracción quinta y séptima y 89 de la ley orgánica 28, 29 y 146 del reglamento para el gobierno interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates y se turna para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Seguridad Pública.